Estamos haciendo una convocatoria invitando a ingenieros agrónomos que sean asesores fitosanitarios a realizar la inspección de pulverizaciones en el periodo urbano de la ciudad. La convocatoria va de los días del 25 de enero al 25 de febrero. Los requisitos es que ese ingeniero agrónomo ya ha recibido, que esté matriculado y que sea asesor fitosanitario. Es fundamental esto de la asesoría fitosanitaria, ¿verdad? Claro, correcto. Es condición fundamental para poder realizar la fiscalización de la pulverización. Afonso, ¿ellos tienen que fiscalizar todo lo que es pulverización a unos 500 metros del sector periodo urbano? Correcto. Cumpliendo con la ordenanza deben hacer la fiscalización de todo lo que corre los campos correspondiente a 500 metros del periodo urbano del ejido urbano. ¿Es el que emite las autorizaciones? No. Los ingenieros agrónomos son los que van a hacer el control de la pulverización. Después está el ingeniero agrónomo del campo, quien es el que emite la receta digital del agroquímico a aplicar, cumpliendo obviamente con la ordenanza vigente. ¿Este profesional que está pidiendo el municipio también debe ir a controlar al lugar de la aplicación? ¿Cómo se está aplicando? Correcto, correcto. Se verifica que se cumplan con las condiciones ambientales del día que se va a realizar la pulverización y el ingeniero debe llegarse al lugar donde se va a hacer la aplicación y controlar toda la gestión. ¿El contrato por cuánto tiempo es? El contrato es indefinido, digamos. La gestión del control de fitosanitarios se va a continuar haciendo. Nosotros hacemos la recepción del ingeniero agrónomo y en caso obviamente de que el mismo decida no continuar con este contrato con la municipalidad, no va a haber ningún problema. Pero no hay un tiempo delimitado. Bueno, ahí queda poco tiempo para inscribirse. Correcto, correcto. Hasta el día 25 de febrero vamos a estar recibiendo todos los currículum. En las redes sociales del municipio van a tener acceso al link para poder ver bien los requisitos y la documentación a presentar y los medios de contacto, obviamente. Bueno, vos aquí personalmente la dirección del servicio 1 también los recibís. Correcto, yo los recibo. Si no se pueden comunicar al número 3468-5969-14 o al mail alfonsinaponseti.arroba.marcojuares.gov.ar Gracias por ver el video.